¡Hey hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Para el día de hoy les tengo un vídeo súper especial. Vamos a estar hablando de un personaje que acaba de salir hace como unos 3-4 días. Se llama el Firespacer de United Plugins. Aquí está el Firespacer. Y lo que hace interesante este plugin es que este plugin apunta a ser la competencia directa de este personaje de Waste Factory, que es el Track Spacer. Entonces este man que está por acá, el Firespacer, es la competencia de este man. Miren que la interfase casi como que se parece. También tiene Amount, Amount. Tiene unas cosas diferentes el uno con lo otro, pero básicamente hacen lo mismo. Abrir espacio, por ejemplo, entre el Kick y el Bajo. Y eso es lo que vamos a probar en este momento. Vamos a probar primero con el Firespacer, que está acá. Y ahí funciona por sidechain. Una de las cosas que dice la compañía es que funciona en DOS donde el sidechain sea compatible. Si tú estás usando un DOS donde el sidechain no sea compatible, pues no te va a funcionar. En este caso estamos aquí en Pro Tools y aquí está la llavecita. El Kick yo lo estoy enviando al Boost 6. Entonces aquí el plugin está recibiendo el Kick en el Boost 6. Por el Boost 6, perdón. Entonces le damos Play y escuchamos el Kick. Aquí estamos viendo el Kick. Y luego aparece el espectro frecuencial del bajo. Y ya va a aparecer. Vamos a quitar la mano. Ok, entonces como están dando cuenta, aquí aparece el bajo. Y lo que yo estoy intuyendo, lo que intuyo, es que el color rojo sale como un espectro. Me imagino que el color rojo es donde más choca el bajo y el Kick. Entonces la forma de trabajar de este Firespacer es bien interesante. Vamos a mirar un poquito la interfase. Aquí tenemos una barra donde están todos los presets, pero bueno, no son muchos presets. Entonces digamos, viene uno que dice Base vs Kick. Entonces vamos a colocar ese preset para tenerlo como un punto de partida. Aquí tenemos A, B, Undo, Reto. Y aquí por ejemplo podemos apagar y prender el plugin. Aquí monitoreamos la señal de entrada. Aquí podemos monitorear la señal que viene por el sidechain. Aquí está. Tenemos esta perilla y aquí se pone interesante este Firespacer porque esta perilla lo que hace es que nos ayuda a encontrar frecuencias. La frecuencia mínima es básicamente como el High Pass y el Low Pass Filter de este. Es esto. Básicamente hace eso. Entonces, por ejemplo, queremos que él funcione entre los 133 Hz hasta, no sé, los 1272 Hz. Entonces aquí desde la frecuencia mínima hasta la frecuencia máxima. Esto de Spectral 1, aquí hay una opción que es Spectral 1, Spectral 2, No Latency. Así, yo me imagino que son los algoritmos. Entonces vamos a dejarlo por default según el preset que está en Spectral 1. Vamos a dejarlo ahí. Y aquí podemos monitorear la salida. Aquí está la salida del bajo, que es donde está el plugin. Aquí está el kick, pero ahora entra el bajo. Entonces aquí monitoreamos la entrada del bajo, el sidechain, o sea el kick, y la salida del bajo. Bueno, ya les expliqué esto. Esta es la perilla como principal, el amount, la cantidad y el preset nos dice que un 50% está bien. Podemos ponerlo a trabajar mid, side también. Tenemos una perilla de release y una perilla de precisión. Entonces aquí el 75%, la verdad es que suena muy bien. Si tú quieres más agresivo lo colocas al 100%. Es como que tienes que manejar esta de amount junto con esta para encontrar como el blend o la cantidad de efecto que tú deseas. Pero entonces vamos a colocar el preset. Y vamos a exagerar. Vamos a colocar el 100% y el todo de la amount. Aquí podemos ver la reducción que hay del bajo. La blanca, la línea blanca es donde estaba el bajo antes. Es el bajo completo. Pero cuando le metemos todo el efecto, aquí vemos la reducción. Ahorita vamos a mirar el track spacer. Y el track spacer sí es súper violento con el sidechain. En cambio este man, miren, está en lo máximo, la precisión al máximo y la cantidad, el amount al máximo. Y aún tú puedes sentir como que el bajo, como que el bajo está abriendo bastante espacio, sobre todo entre las frecuencias que están acá. Lo vamos a poner aquí. Si se dan cuenta, aquí ya se perdió el sidechain. Porque yo le estoy diciendo desde los 5000 Hz y el bajo ya 5000 Hz es por acá. Entonces no hay frecuencia del bajo por acá. Por lo menos visibles. Entonces el bajo, él está ignorando del 5K hacia abajo todo. Entonces es listo. Tenemos que mirar más o menos cómo lo queremos. De los 20 Hz. Que es donde está acá, de los 20 Hz. Digamos que hasta los 1K. Vamos hasta los 1K. Por ahí. Ahí va. Acabamos de setear el high pass y el low pass filter para enfocar el procesamiento de este plugin. Pero aún así es muy sutil. Vamos a escuchar, sí. Ahora con. Vamos a colocar el kick y el bajo solamente. Ahí está. Entonces activamos. Ahí está. Aquí tiene este botoncito donde están los audífonos y solamente vamos a escuchar el sidechain. Ahí está. Si lo quitamos, escuchamos el bajo. Pero yo siento que estaba un poco agresivo. Ahí. Vamos a colocarlo así. Con. Sí. Amigo. Realmente eso es todo. Eso es lo que hace el fast spacer. No hay mucho que ver. Pero entonces vamos a mirar a la competencia. Digamos al papá de los pollitos en este sentido. Porque el drag spacer es un plugin que mucha gente usa. Aquí está el drag spacer. Listo. A mí honestamente me parece más chévere el drag spacer. Me parece como más intuitivo. Ahí está el bajo. Ahí está el bajo. Entonces por ejemplo, si colocamos la mount al 100. Es súper agresivo. Pero aquí te da la posibilidad. Y mira que por ejemplo. Aquí está el kick. Está dejando pasar las frecuencias altas del bajo. Está en cero. Digamos que una cosa que también me parece interesante es que el drag spacer te muestra realmente donde hay colisión de frecuencias. Mira acá. Por acá no tanto. Pero aquí sí. Entonces ya con un 2% ya lo siente. Mira todo lo que está pasando. Ahora vamos a darle sí. Con. Así. Vamos a colocar el drag spacer. El fire spacer. Aquí está el drag spacer. Y este es el fire spacer. Ok. Entonces vamos a ver el fire spacer. Mire que con un poquito. Ya tú sientes acá el efecto. 16%. Y este un 16%. Y este un 16%. Si lo colocamos aquí. 16%. Sí. Con. Ok. Ahora este. Sí. Ahora con. Sí. Perdón. Sí, sí. Con. El fire spacer. Sí. La impresión que yo tengo es que el fire spacer es mucho más gentil. O sea, es mucho más tranquilo. Es sutil. El drag spacer es bastante agresivo. Es mucho más extridente. O sea, va mucho más al grano. Entonces yo pienso que no hay uno que sea peor que el otro. Solo que funcionan diferentes. Este es mucho más sutil. Este es más agresivo. Así de fácil. Entonces dependiendo el contexto en el que te encuentres. Ya sabes que vas a poder utilizar este o este. Ahora bien. Este personaje. El de Wax Factor y el drag spacer. Vale creo que como 45 dólares. Entonces este va a estar costando. Este man. El precio introductorio. Como está en lanzamiento. Lo puedes conseguir en 15 euros. Entonces si no tienes los 45. Tal vez o los 50 o 60. Que valga este drag spacer. Que no sé cuánto vale. Puedes con 15 euros. Conseguir el drag spacer. Que es un drag spacer. O sea, es lo mismo. O sea, me refiero que la función que. Para la que fueron diseñados. Es la misma función. O sea, van a ser lo mismo. O sea, claro que cada uno lo hace de una manera distinta. Pero bueno. Este man me parece que está por ahora. En un buen precio. Luego se pone en 70. Se va a poner en 70. Pero United Plugins. Todo el tiempo está en promoción. Así que. Relájense en ese sentido. Vienen los formatos. Vienen para VST. VST. Audio Units. AX. Windows. Para Mac. Ah, miren. Aquí dice. Macitos. Desde 10.10. Hasta los nuevos. Soporta los nuevos chips. Esto de Apple Silicon. Aquí te da la referencia de Windows. AX 32 y 64 bits. Lo mismo con Audio Units. VST 3. QA, NUENDO, Studio One, FL Studio. Y VST normal. Ok. Bueno. Estas son las opciones. Amigos. Realmente eso es todo. Aquí los dejo entonces con este Fire Spacer. Espero que. En la descripción. Les voy a dejar el link. Allí para que visiten la página. Puedan conocerlo un poco más. Puedan descargar. Digamos. El manual. Poder conocerla. Entrarse un poquito más. Pero así. A grosso modo. Realmente es eso lo que hace. Es eso lo que hace. Es la competencia del Track Spacer. Y como lo dije anteriormente. Este Fire Spacer es más útil que el Track Spacer. Si te gustó este video. Deja tu like. Y deja tus comentarios. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.